¡Muy buenas tardes! Este es un noticiero de aquí Los Cabos por Internet con el acontecer diario de nuestro estado, Baja California Sur, de este día martes 10 de diciembre del 2013. ¡Iniciamos! TV Aquí Los Cabos, el noticiero que da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández, este es un noticiero de aquí Los Cabos. Vámonos, te llena la información. El gobierno del estado de Baja California Sur sabe la calidad de vida que te mereces. Es por eso que con una inversión histórica se trabaja la pavimentación y rehabilitación de calles en los cinco municipios. Con concreto hidráulico se obtienen mayores beneficios. La temperatura de las calles baja hasta 15 grados, se genera un mayor ahorro de gasolina con la calidad de rodamiento. Y además se obtiene una mejor visibilidad nocturna por el reflejo de luz. En concreto, el gobierno trabaja contigo, trabaja para ti. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Entrega el gobernador del estado, Marcos Alberto Covarrullas Villaseñor, Apoyos de 7.5 millones de pesos a ganaderos de Comondú. En encuentro con los ganaderos de la zona serrana del municipio de Comondú, el gobernador Marcos Covarrullas Villaseñor hizo entrega de apoyos de equipamiento por 7.5 millones de pesos con el propósito de fortalecer este sector. Acompañado del presidente municipal, Venustiano Pérez Sánchez, mencionó que el presente año en el municipio de Comondú se han aplicado 30.6 millones de pesos en equipamiento para ganaderos, en lo que se ha logrado un fortalecimiento del sector luego de haber atravesado por una sequía de tres años. Zagarpa y gobierno estatal están invirtiendo cerca de 165 millones de pesos y todo se ha ido particularmente a las zonas ganaderas serranas. Marcos Covarrullas Villaseñor manifestó que todo el estado se ha aplicado 165 millones de pesos. En el presente año, lo que presenta una gran parte de estos recursos se han quedado en apoyo a los ganaderos de Comondú, por lo que mencionó que seguirá trabajando porque sigan fluyendo estos programas de beneficio a los productores. En este acto, el gobernador anunció que los próximos meses el gobierno del estado hará un repoblamiento de 2.670 vientes de ganado, de los cuales 760 quedarán en el municipio de Comondú. El Ayuntamiento de La Paz y la Dirección de Tránsito le ofrecen el programa temporal de descuentos. Hasta el 31 de diciembre, 20% de descuento en alta de vehículos y obtención de placas, 50% en pago de infracciones en las primeras 72 horas de aplicadas y 30% en 2013 y anteriores. Con responsabilidad, ¡hacemos la paz! Cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz El sistema DIF La Paz llevó a cabo con gran éxito el Cobijón 2013 bajo el lema Un Abrigo, Una Caricia, donde las personas que concurrieron hicieron sus donativos de ropa, de invierno y cobijas para que las familias menos afortunadas puedan contar con algo. Inauguró el presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, módulos, intirantes y audiencias públicas del Issste. ¿Por qué un gobierno no puede pensar en calidad de vida si no hay salud? Es necesario coadyuvar para mejorar de forma integral los servicios, señaló el presidente municipal, José Antonio Agúndez Montaño, al inaugurar en compañía del delegado federal del Issste, en el estado Oscar Francisco Martínez Mora, los módulos, itinerantes y audiencias públicas del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado en la cabecera municipal. La alcalde, Antonio Agúndez, reiteró que dentro del Plan de Desarrollo Municipal se plantea el tema de un municipio sano. Ello implica mejorar la imagen, transparencia y rendición de cuentas, además de cumplir con el compromiso de optimizar las condiciones que guardan las instituciones de salud, tomando en cuenta que los derechohabientes reclaman una atención especializada, por lo que es necesario continuar el trabajo coordinado, señaló. Esto es atender también en lo que le corresponde coadyuvar con el gobierno del estado, con la federación, para que nuestras familias estén sanas. Dentro de nuestro Plan de Desarrollo Municipal dijimos, vamos por un municipio sano, sano en la salud de las personas, pero también sano en lo que es el manejo de sus recursos, en nuestro entorno, en todo lo que nos lleve a mejorar, mejorar lo que es nuestro municipio que nos parece que es fundamental y necesario trabajar de la mano. Por eso, mi reconocimiento, doctor Francisco Martínez Mora, por este acercamiento, por tener ese contacto con los ciudadanos y en especial con los derechohabientes del ISTE. Nuestro gobierno tiene ese compromiso de trabajar de la mano con nuestros trabajadores, porque como bien lo decía Laura, es la fortaleza, es lo que de alguna manera le da la importancia y que la imagen que se tiene de los gobiernos también en parte es fundamental por nuestros compañeros y compañeras trabajadoras. Por eso, siempre hemos buscado, como Presidente Municipal, como Ayuntamiento de los Cabos, el seguir trabajando en este tema, en hacer gestiones ante quien corresponde. Hemos platicado infinidad de veces de temas de la salud. Por su parte, el delegado del ISTE en el estado, Oscar Francisco Martínez Mora, admitió que en Baja California Sur existe un gran problema en materia de salud pública por los altos índices en caso de obesidad, hipertensión, diabetes y todas las consecuencias. Además, añadió que en los Cabos hay 22.200 derechohabientes más 800 jubilados y pensionados, lo que representa un importante número por atender. El delegado municipal de Cabo San Lucas, Martín Lagarda Ruiz, así como delegados sindicales del CENTE, jubilados y pensionados del ISTE y el director de la clínica de San José del Cabo, Dr. Carlos Cruz Cervantes, se trasladaron los módulos ubicados en la esplanada de la Plaza Antonio Mijares con el objetivo de orientar a los trabajadores sobre los derechos y servicios a los que pueden acceder, entre los que destaca médico, vivienda, prestaciones, vigencias y aportaciones. No te compliques la vida. Si eres usuario doméstico, tenemos la solución para limpiar tus deudas. Si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición, te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera, OMSAPA Los Cabos, Agua Limpia, Finanzas Claras. Aplica en recepciones. Siga el agua y no olvides pagar. Encendido del árbol cabeño en la comunidad de Miraflores. En compañía de habitantes y autoridades delegacionales de la comunidad de Miraflores, el presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, realizó el tradicional encendido del árbol cabeño. Antonio Agúndez expresó que la proximidad de fin de año representa una época para reflexionar, compartir y sobre todo convivir con nuestros seres queridos, debido a que la esencia de los festejos de la sana convivencia y la unión familiar. Por su parte, Raúl Marrón Rosas, delegado municipal de Miraflores, agradeció la presencia del presidente municipal para compartir los emotivos momentos de los habitantes de la zona norte, haciendo una extensiva invitación a que asistan a las fiestas tradicionales, las cuales inician el 12 de diciembre con las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Finalmente, Antonio Agúndez destacó que para el próximo año, el gobierno municipal redoblará los esfuerzos para brindar mayor beneficio a la ciudadanía cabeña, a través de obras, proyectos que atiendan las necesidades más apremiantes de todos los sectores de la sociedad. Participa Motoclub Baja Bikers en la ruta Los Cabos San Javier 2013. Un contingente de más de 20 integrantes de Motoclub Internacional Baja Bikers recorrieron la ruta Los Cabos San Javier, con el fin de mantener vivas las tradiciones durante las fiestas de San Javier 2013. Cabe señalar que los motociclistas arribaron de dicha población enclavados en la montaña de sus caballos de acero, mientras que al mismo tiempo lo hacía un grupo muy nutrido de cabalgantes procedente de Los Cabos, a quienes se le sumaron habitantes de todo el estado, en señal de respaldo incondicional. Hasta aquí con la información, recuerde que tenemos dos canales abiertos, los teléfonos de oficina 1240121 o nuestro correo electrónico que es tvaquiloscabos.com.mx Su comentario es muy importante, recuerde, gota a gota, el agua se agota, no la tire, no la desperdicie, para reportes y fugas los teléfonos que aparecen en pantalla. También una recomendación, no saque su basura, sáquela cuando pase el camión recolector. Hasta mañana y que tenga un excelente día. Soy Amparo Hernández.